Información de vivo para éxitos a Ayacucho. Me encuentro ahora junto a Álvaro Géderes, especialista del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, con quien vamos a hablar acerca de las capacitaciones que van a realizar en todo caso aquí en Ayacucho, desde el Ministerio de la Producción, que parece que está teniendo una incidencia bastante importante, digamos, en esta parte del Perú. Álvaro, es un placer tenerte con nosotros. Coméntanos un poco más cuáles son los puntos que se quieren alcanzar en todo caso con estas capacitaciones. En todo caso, ustedes ya se van al CITE. Sí, justamente hoy día vamos a brindar toda la información respecto a los concursos que tenemos abiertos para las empresas, en este caso ayacuchanas, que quieran postular a obtener fondos no reembolsables con nuestros concursos de innovación, de validación de la innovación, de digitalización empresarial, mejora de la calidad. Es decir, todos estos concursos, pues, para ayudar a las empresas a mejorar la productividad, a que puedan ser más innovadoras, para que puedan ser más sostenibles. Entonces, a la audiencia que está escuchando, por favor, puedan acercarse a escuchar esta información al CITE que se va a estar llevando durante la mañana, ¿no? ¿Qué significa esto? Digamos, innovar en el tema ya digital, lo que está pegando, digamos, de alguna forma aquí en todo el mundo. Empezar a mover las empresas desde esa perspectiva podría ser también uno de los puntos que se van a trabajar. Exactamente. Hay diferentes tipos de concurso para cada estadio de empresa, ¿no? Hay empresas que necesitan, de repente, digitalizar sus procesos, es decir, por ejemplo, ordenar un inventario, estar mejor posicionados en la web. Entonces, hay plataformas para ello que puedan hacerlo con fondos de Proinnovate. O, de repente, una empresa necesita obtener una certificación ISO para entrar a un nuevo mercado. Hay proveedores que te van a, de repente, exigir o compradores que te puedan exigir tener una certificación. Pues, eso es la oportunidad que a través de Proinnovate lo puedan hacer a través de estos fondos no reembolsables. O hay empresas que, de repente, tienen un producto nuevo o, de repente, tienen un proceso nuevo interno, pero para implementar ese producto o ese proceso necesitan fondos. Proinnovate te brinda estos fondos, ojo, no son préstamos, son recursos no reembolsables que se brindan a través de un concurso, ¿no? Eso es lo que queremos difundir a la audiencia. Para un recurso no reembolsable, ¿cuál sería, digamos, en pocas palabras? ¿Es un monto que no se va a devolver de alguna forma? Es un monto que no se devuelve. A través de un concurso, por ejemplo, en el concurso de digitalización empresarial, damos hasta 65 mil soles. Entonces, esto el empresario o la asociación que pueda construir ya no lo devuelve, pero sí tiene que utilizar estos fondos para implementar las tecnologías digitales que presenten su proyecto. O en el caso de innovación para microempresas son hasta 180 mil soles, va a tener que utilizar esto para hacer la innovación dentro de la empresa, ya sea de producto o de proceso. Ahora, ¿qué líneas empresariales podrían participar? ¿Qué empresarios o microempresarios podrían participar para poder alcanzar estos, digamos, estos montos? Es abierto. Puede ser de cualquier rubro, siempre y cuando estas empresas sean formales, sean personas jurídicas, estén tributando y no hay una restricción, digamos, puede ser cualquier tipo de empresa. ¿Cuánto tiempo vienen trabajando ya con ese planeamiento, con esa labor específicamente? ProInnovate está trabajando por medio del 2009, es decir, ya hay miles de empresarios apoyados, pero lo que queremos ahora es difundir en la región de Ayacucho que estén enterados de lo que se está haciendo a través de ProUCE y de ProInnovate. Ahora, ¿cuáles son los canales, de alguna forma, en los que pueden informarse más acerca de la labor que viene trabajando ProInnovate? El día de hoy, de manera presencial, le estamos informando, puede haber talleres de esto en el CITEC que se va a llevar a cabo, pero también de manera, digamos, virtual. Todos los proyectos se presentan de manera virtual, no hay nada que hacer en físico. Entonces, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en una página web, estamos en la web, búsquenos como ProInnovate. Escriban ProInnovate y van a ir directamente al enlace de la página web. Y en la página web hay un calendario de concursos donde pueden ver qué concursos está abierto y cuáles están, de repente, ya cerrando. Tenemos más de 25 tipos de concursos para diferentes tipos de empresas y sus estadios, ¿no? Pueden ser microempresas, pequeñas, medianas, grandes empresas o ecosistemas o instituciones que quieran postular. Entonces, son diferentes tipos de concursos. Ok, los requisitos para poder, por ejemplo, por lo pronto, participar en estas capacitaciones que se están haciendo, ¿cuáles son para que puedan estar más al tanto de este trabajo? Cada concurso tiene requisitos diferenciados, pero lo que se pide, como mínimo, es que la empresa tenga, como mínimo, un año de funcionamiento. Debe tener ventas y, por supuesto, debe de tener bien claro qué quiere hacer, ¿no? Por si quiere innovar, quiere digitalizar, quiere obtener una certificación o, de repente, tiene una idea muy innovadora que la quiere presentar. También hay un concurso que se va a lanzar a partir de agosto que son para ideas. Pueden ser, de repente, un grupo, un equipo de estudiantes que tenga algo muy innovador, universitarios, que puedan presentarse a este concurso de startup, ¿no? Muy bien, en todo caso, nos gustaría que invites a la gente que nos vea a través de las cámaras de Exitosa Ayacucho a poder participar, primero que nada, de las capacitaciones. ¿Y por qué no de estos concursos para alcanzar algún tipo de incentivo económico, Álvaro? Sí, invitamos a todos los empresarios, a emprendedores que quieran innovar, que quieran mejorar su productividad, que quieran acceder a un nuevo mercado, pues, a tener esta información de nuestros concursos y nosotros gustosamente estamos para apoyarlos, para darles toda la información necesaria y facilitarles la información. Por supuesto que cada concurso tiene bases, todas estas bases están colgadas en la web ProInnovate. Y para acceder, simplemente digiten en Google ProInnovate y les voy a llevar a la página web. ¿A cuándo pueden participar? Cada concurso tiene diferentes fechas, digamos, de postulación. Por ejemplo, los concursos de digitalización y calidad tenemos todavía hasta la quincena de agosto para que puedan inscribirse. En todo caso, muchísimas gracias, Álvaro, por la información. Entonces, Álvaro Ojeda, especialista de ProInnovate, nos ha dado algunos detalles de lo que va a significar en todo caso ya estas capacitaciones y los posteriores concursos que tiene por lo pronto hasta el 15 de agosto. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Invitamos a la población también a participar, a los micro, a los pequeños empresarios, a los empresarios e instituciones, incluso como lo ha señalado. Mi nombre es Leonardo Ripasqueque Sanna para Éxitos a Perú. En Guayacucho en los 97.3 de la FM, exitosa la voz que integra el Perú.